A nivel Río Cuarto, motociclistas heridos. Dos jóvenes resultaron heridos al impactar la motocicleta en la que se conducían con un auto que se encontraba estacionado en calle Roberto Pairo al 800. En el caso del joven de 24 años, quien iba como acompañante, resultó con un traumatismo de cráneo y el de 21 años que conducía la moto sufrió traumatismo de clavícula. A nivel provincial, elección ajustada por una diferencia de algo más de un punto, Marco Ferrer resultó elegido intendente de Río Tercero. Así, la UCR sigue manteniendo su hegemonía en la ciudad más importante del departamento Tercero Arriba. Lo secundó Juan Pablo Peirone del sello del Frente de Todos con 8.446 votos, el 28,66%. A nivel país, bono de 5.000 pesos. El gobierno oficializó el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos para empleados estatales, efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacionales. Se determinó el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable por única vez a partir del 1 de septiembre.